Que viva el doctor José Francisco Peña Gómez y que viva la unidad del Partido Revolucionario Gobernador. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. A ese hombre, de esos hombres raros, que surgen cada cierto tiempo, que mientras más oscura es la noche, sin miedo salen a recorrer sus calles. Que cuando la democracia dominicana ha demostrado vulnerabilidades, ahí estuvo junto a Kimberly, en Pedro Blanc, con Alexis en Agua, con cada uno de nuestros candidatos, está junto a nosotros el líder de la oposición dominicana, Luis Rodolfo Abinader. A esa estratega, que la medida en que he venido conociéndolo, he podido conocer de la profundidad de sus ideas y de su coherencia, el coordinador nacional de campaña de este formidable equipo, Roberto Furcal. Y a otro hombre, maduro, joven, maduro de edad, que conocí hace seis años, cuando nos inauguramos como diputados al Congreso Nacional, que nunca votó extraño, que siempre votó de corazón, que siempre estuvo ahí con su partido, de pie, como el roble que cuando ha de morir, muere de pie, el próximo presidente de este municipio, el diputado Alexis Jiménez. En ellos, a los demás candidatos municipales, candidatos nacionales presentes, a cada uno de ustedes, muy buenas tardes por recibirnos y darnos el caluroso apoyo y fraternal abrazo del compañero. Quiero iniciar mis muy breves palabras agradeciéndole al padre Frankelli, sus buenos consejos, sus advertencias desinteresadas y su aliento para poder seguir trillando los caminos del bien. Pero decirle al padre Frankelli y a cada uno de ustedes que pierdan el cuidado, que yo soy chiquito, chiquito pero tupío. Y como hombre chiquito sé, que si no puedo alcanzar a mi adversario, me desenredo entre las piernas, pero de que lo tumbo, lo tumbo. Tienes aquí, tienes aquí, junto a Luisa Binader, a cada uno de los hombres y mujeres de este partido, se atreven a sacar a esa gente del Palacio Nacional el próximo año 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya han pasado. Una sociedad en la que hoy están activos cerca de 10 millones de celulares, que 4 millones de nuestros dominicanos tienen una cuenta en una red social, con 23 universidades, más de 2 millones de niños en nuestras aulas, un país con gran colectividad, que aeropuertos como el de Santiago se han convertido en el aeropuerto de América Latina, que recibe más vuelos directos diarios desde Nueva York. Similar sucede en Punta Cana con la terminal de allí. Vivimos en un país que ha cambiado y cambia de manera vertiginosa. Y ese partido que sé, que está aquí, en Santo Domingo Oeste, que percibí en Santiago y en la ven el sábado, el viernes cuando estuve en Valverde y el jueves en Puerto Plata. Un partido vigoroso y fuerte, si quiere alcanzar el poder, tiene que conversar y conectar con esa sociedad que está ahí, muchos de los cuales se encuentran reticentes a formar parte o a participar de la política. Y para eso necesitamos tomar de las bases que hemos construido todos juntos de este partido e impulsarlos por caminos diferentes, por caminos que nos permitan a nosotros conversar con esa sociedad. Para ello, les propongo algunas ideas. No las desbozaré todas hoy aquí, porque sé que el tiempo apremia y nosotros todos tenemos otras actividades que asistir. En primer lugar, y esto es un juramento que hago ante ustedes de ser electo presidente de este partido, desde el primer día, asumiremos los estatutos del partido como la única norma, el elemento fundamental para dirigir este partido, porque si queremos institucionalizar nuestro país, tenemos que comenzar por institucionalizar nuestro propio partido. De igual modo, y asumiendo el reto que nuestro próximo secretario general de este municipio nos ha expuesto, nosotros tenemos que fortalecer la marca PRM, hacer un branding de esta organización y que mi partido, con los recursos que puede gestionar y maneja, en una primera ola esté dispuesto a financiar los 32 principales locales de esta organización para que en cada rincón del país pueda tener una debida representación. Pero un local, un local con su propia marca, que todos sean iguales, con los mismos colores, la misma tipología de letras, con la simbología homogénea, que cada uno tenga un letrero que lo identifique de forma permanente, un partido que tenga reglamentos de cómo organizarse, disciplinados, que cuando un capitaleño esté en San Pedro de Macorizo, en Puerto Plata y vea su partido, lo identifique desde lejos, sepa quién va a encontrar ahí y si necesita una ayuda, sepa también que ahí está el Partido Revolucionario Moderno. Pero en esa marca de partido tenemos compañeros que hacer algo tan sencillo como proveerle a cada uno de ustedes un distintivo, un cartel que los acredite como PRMistas. ¿Quién tiene aquí un documento que le haga saber a alguien que es miembro de este partido? Tenemos que andar con fotos viejas o con unos carnets viejos, o una tarjeta vieja de Vertico, para decirle, Vertico, yo estoy contigo desde tu primera diputación. Eso ha de acabarse en este partido. Cada uno tiene que tener su identificación, que cuando entremos a asambleas como esta, el registro sea electrónico, que no haya dudas, y que cuando nueva vez nosotros queramos visitar el Partido Local del Partido, allá hay un documento que pruebe que soy de los 520 mil hombres y mujeres que decidimos cambiar este país. Y por último, también tenemos que hacer oposición inteligente, como muy bien expresado mi amigo Adolfo en su propuesta de campaña a la vicepresidencia. Cuando digo oposición inteligente, es sacar la oposición de una rueda de prensa y llevarla a cada comunidad allí donde hay un problema puntual que resolver y una solución que construir. La oposición debe construirse desde la base hasta arriba y hacer nosotros todo cuanto humanamente posible para que este país pueda identificar que aquí están los hombres y mujeres que pueden construir las alternativas para un mejor país. La oposición tiene también que ser vertical, que no haya dudas de nuestra posición en ningún momento. Y tiene que ser coherente que cada dirigente hable el mismo idioma, que cuando la dirección del partido a cualquiera de sus niveles asuma una línea, esa sea la única línea, la única voz, el único sonido que salga de esta organización política. Pero también tenemos que hacer una oposición fuente. ¿Por qué esta sociedad está cansada de políticos que solamente pelean, que se dividen y que se tronchan los caminos uno a otro solamente para ver cómo yo tumbo aquel para subirme yo sin tener ninguna idea de por qué? Nosotros tenemos que construir una nueva clase de políticos y de hacer política en la que juntos podamos construir alternativas para este país. Por eso celebro la propuesta del pacto político que Luis Abinader ha esbozado para todos, porque entre todos tenemos que construir una mejor República Dominicana. y para terminar mis palabras quiero entre ustedes jurar o prometer quizás lo que para mí es lo fundamental de la gestión que vamos a impulsar. Por encima de cualquier otra, sé que ese es el municipio más grande del país, sé que estuvo la compañera Carolina hace apenas unos días y celebró un encuentro de esta misma magnitud, pero por encima de darle a cada quien lo que le pertenece, creo que el principal juramento que podemos hacer nosotros como miembros de una futura directiva es la siguiente. En 1994, cuando a ese hombre le quitaron sobre su pecho la virtual banda que le iría a ser presidente, decidió cederla antes de dividir la familia dominicana, dividir la familia de cada uno de nosotros. Ese mismo hombre en 1998, cuando en la capital su partido parecía también en medio de una crisis por la candidatura alcalde, bajó del pedestal de ser el principal o el presidente moral de este país para ser un simple candidato alcalde. Yo quiero jurarles ante la memoria de ese hombre y ante cada uno de ustedes que haremos cuanto humanamente posible para hacer que este partido, que en este partido, la unidad de este partido sea el único elemento que pueda convocarnos. Que viva el doctor José Francisco Peña Gómez y que viva la unidad del partido revolucionario con el gobierno. Muchas gracias. Gracias.